Y hola que tal gente, yo soy compañero, soy Miguel Efra, en esta ocasión, ¿qué es esto? Efra, ¿dónde demonios te metiste? Bueno, pues ahorita que estaba abriendo mi Overwatch, había jugado una Ranked, me tomaron la actualización y me topé con esto, bienvenido a juegos del verano 2016, introduciendo nuevas peleas de 3 contra 3, anota goles, asparadas y lleva a tu equipo hasta la victoria, Lucio Ball, Lucio Ball, cajas de verano, diseño de nuevos, diseños nuevos, introducciones destacadas y más, juega para ganar cajas de botín de los juegos de verano, recibe una caja de botín de los juegos de verano 2016, gratuita, del 2 al 3 de agosto, putos, así que a la verga la Ranked por lo pronto, vamos a ver qué chingas, ¡ay, Dios mío! ¿Saria? ¿Rusia? ¿De verdad? ¿Me convirtieron a Saria en esa culera? ¡Oh, Dios mío! ¡No! No es que Saria sea mi, este, ¿qué, qué, qué? ¡Recompensas, señores! ¡Recompensas! ¿Qué nos están dando? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué salió aquí? Espérense, perdón, eh, dejando el entusiasmo por un momento, dice que hay un rato acerca de mi casa, entonces como una rata me viene valiendo rata, rata, entonces pues nos quedamos aquí. Bien, señores, entonces tenemos esto de Overwatch, no me preguntes, ahorita vamos a ver qué pedo, miren, ya hicieron más espacio para los héroes, entonces aquí va a haber otros, señores, ya casi van a llegar, así les encargo. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Spray, ¿qué nos dieron? Ah, mira, tenemos estos juegos del verano, 2016, por si querías, por si te interesaba, bueno, pues ya sabes que ahí tenemos aquí algo cachondo, ¿no? Ok, entonces nada más nos dieron este, ¿no? Ay, mira qué bonito. Bueno, está bien, ¿no? O sea, pensé que por un momento me había ya dejado de jugar Liga de Campeones y mira lo que me topo, skins de estos muchachos. A ver, espérate. ¿Qué tenemos? Vamos a ver qué nos... Antes de abrir esto. A ver, Tracer, ¿qué me estás contando? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Tracer es inglesa. Eso no me lo sabía. Gran Bretaña. Puta. Ay, mira. Bueno. Oh, 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 oh. Entonces supongo que esos son los únicos que tienen. O sea, Saria tan chingona que se ve. El de Ártico me encanta, pero... Puta madre. Puta madre. ¡No! ¡No! ¿Por qué me hicieron esas Saria? ¡No, no me gusta! ¡No me gusta! Bueno, cada quien tiene sus gustos, ¿no? A mí también chingona que se ve así, pero bueno, cada quien. ¿Dónde está Lucio? Lógicamente, du Brasil. Desde Brasil. Brasil. Llega, este... ¡Ay, espérate! Llega... ¡Oh, qué la chingada! Definitivamente, este culero no me gusta para nada. Ándale todavía. Se le cago como la selección de Brasil. Dices, bueno. Todavía están interesantes, ¿eh? Entonces vamos a poder conseguirlas. Pues ya nos dieron la caja de botín, chavos. Así que vayan rápidamente por su pinche caja. Una caja gratis. Bien, Blizzard. Y nos dieron una chingona. ¡Puta madre! ¡Oh, Dios! O sea, me dan por fin una épica de mil, una skin. Y es la que ya tenía de Mei. ¿Por qué? Tanto pinche trabajo que me había costado comprar la de Mei y me dan esta. Bueno, ya. Mira, que te den chingar tu madre. Ok. ¿Qué nos dieron aparte? La caja está bien, pero... ¡Ay, Dios! ¡Qué frustrante es esto! O sea, si ya la tenía acá. Me la voy a equipar en automático, pero ni juego Hans, así que... ¡A la verga! Bueno, vamos a ver qué más nos tenemos aparte de esto. Perdón por mi rabiata. Disculpen. Pero es que ya me había emocionado. Yo dije, capaz que luego, luego ya me van a dar una de... De los juegos, ¿no? ¿Por qué quitaron? A ver. Lucio Ball dice que... También de equipos 3, héroe Lucio, duración de partida, 4 minutos, anotan goles para ganar. Bueno, pues vamos. Un putiza. Ya perdiste, puto. Ya perdiste. Esto se me afigura Rocket League. ¿De qué estamos hablando? ¡La jugada de la bandida! ¡Oh, ya! ¡Épico! ¡Increíble! ¡Épico! A ver. Ok, señores. Aquí nos perdimos de algo. No sé qué demonios. Supongo que este es un tipo pelea semanal o qué. O sea... O sea, la gente que odia a Blizzard le va a caer esto en la punta de la verga. O sea, no entiendo por qué. No mames, ya me... O sea... Y me saca. Y me saca. O sea, ¿para qué me pones a...? ¡Ah, su puta madre! ¿Dónde estoy? ¡Ah, pendejo! Ahora sí, putos. Les voy a meter una pinche rastriz en este pinche... Este... Partido. O sea, teniendo tantos de los Juegos Olímpicos, o sea, deportes representativos, ¿por qué fútbol? Digo. O sea, ¿no lo hubiesen dejado mejor para un mundial? ¿Puedes sentirlo? Digo. Los Juegos Olímpicos se pudieron haber aventado, no sé, otra cosa. Ah, de pinche autogol de Lefra. Digo, bueno. Es interesante que Blizzard haya hecho esto. ¡Ah, de pendejo! Haya hecho un mapa exclusivo para esto. Entonces, está bien, está bien, ¿no? Aclarando que, lógicamente, si eres de las personas que odia este Overwatch, vas a ver este... Este mapilla, este modo de juego, como una imbecilada. ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh, no! Se me afigura demasiado Rocket League. Supongo que de ahí se acabaron más o menos la idea. ¡Ay, güey! Para mí le falta como que... ¡Oh! ¡Pinche golazo! ¡Oh, no mames! ¡No mames! Mira, 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 ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ahí, mira, ahí voy yo, el moradete. ¡Man de puto, eh! ¡Pinche! ¡Trigonometría cabrona! ¡Física del balón! ¡No mames! ¡Bueno! Yo siento que debería de haberlos hecho como que con más... Nuestra L hubieran... Hecho más... Con un cooldown menor. Para que estuviera más explosivo esto. O que nos hubieran dado más velocidad, ¿no? No sé. ¡Pinche pendejo! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Mira! No, 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 no. Ok, me quedo de portero ahorita porque me pusieron aquí. Mira, esto va a ser un pinche portero de otra época. ¡Vamos, pinche! ¡Oh, ves! Nada más dijeron, pinche fiesta de portero. Vamos a ponernos... Este... A dejar de untar gol. Ya no tenemos nada que hacer. ¡Pum! ¡Eh, buen gol! ¡Buen gol! ¡Me gusta! ¡A ver, putines! Ahora sí. ¡A ver, putines! ¡A ver, putines! ¿Qué es la trigonometría, señores? ¡Andre! Ahí está tu pinche trigonometría. ¡Guau! ¿Escuchas eso? ¡Uh! ¡Nada más! ¡Mmm! ¡Parada! ¡Guau! ¡Puedo mover ese! ¡Defencero! ¡Qué atacada! ¡Mmm! ¡No! Pinche grito culero. Pues es que no mames, eh. Probablemente, el equipo contrario no hizo nada. ¡Nada! Nada más lo hicieron todos mis lucios. Me incluyo en ellos. ¡Ey! ¡No mames! Pero llevo un gol y una parada. ¡No! Ahí va, pinche paradas. Vas a ver. ¡Oh, lol! ¡No! Vamos, 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 vamos. Esos culeros son una chingonería. Bueno, bueno, no está mal, no está mal. Pinche mampilla está bien hecho, eh. Me gusta. Está bonito. ¿Dónde está el cristo de la montaña? A todo esto. ¿Estará del otro lado? ¡Ande! ¡Ande! ¡Soy porteriñi al pendejiñi! ¡Ah, no, pendejiño! Perdón. ¡Guau, puedes sentirlo! ¡Guau, escuchas de eso! ¡Vayamos al ataque o estaremos acabando! ¡Subiendo el volumen! ¡No, no, no! ¡Oh, ay, Dios! ¡Soy un dios! ¡Denle, putos! ¡El portero sale! ¡No! ¡Se acabó! Bueno, pues, chavos. Espero que les haya gustado el video. Minimamente entretenido. Aprovechen este cambio si les gusta, si les interesa. Al principio de... ...Gunron. Pero, Gunron el autogol, no mames. A ver. Ah, no, sí. Su gol. No, estuvo bueno, eh. Bueno, pues, chavos. ¡Nos vemos! ¡Hasta el... ...sig... ...no sé. ¡Hasta luego! ¡Ja, ja, ja!